Ella me escribe por la noche y luego me escribe en la madrugada Esa mujer no tiene agote, me pide que lo hagamos en la mañana Ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura Esa chica no se cansa, ella tiene calentura Es automática la mujer que tengo a mi lado Y el palo que tengo ya lo tengo relajo Le busco un juego y luego le sirvo un helajo Y hace que esto es cuando está chupando Los tres morqueteros le llaman la crónica Ella no se llena, esa chica es psicópata Cuando yo le huyo ella me encierra y me grita Y se desnuda y me lo agita Los tres morqueteros le llaman la crónica Ella no se llena, esa chica es psicópata Cuando yo le huyo ella me encierra y me grita Y se desnuda y me lo agita Ella tiene calentura, ella tiene calentura Ella tiene calentura, esa chica no se cansa Alguien que le ponga un candado a esa pussy Yo quiero descansar así que cógelo y se guial Ella piensa que soy vaca, que voy a hacer mu cuando me diga cuchi cuchi Por María Santísima que no se como ella se apaga Le busco y le busco y de una me atrapa Me trajo anomática pa' ver si me relaja Y cuando lo logra pa' la cama Si le digo que estoy cansado pelea Si me hago el dormido ella sabe y pelea Si me hago el enfermo con el juguetea Bueno, no se como detengo esa fiera Si le digo que estoy cansado pelea Si me hago el dormido ella sabe y pelea Si me hago el enfermo con el juguetea Bueno, no se como detengo esa fiera Ella me escribe por la noche Y luego me escribe en la madrugada Ay no, esa mujer no tiene agote Me pide que lo hagamos en la mañana Ay Dios mío Ella tiene calentura Esa chica no se cansa Ella tiene calentura Ella tiene calentura Ella tiene calentura Ella tiene calentura